todas las personas que vivimos en vitoria gastéis tenemos derecho a una vida digna y para garantizar este derecho proponemos la mayor revolución social desde la época cuerda un plan contra la pobreza y contra la exclusión un plan que se asienta en tres pilares quieres conocer más bienvenida al anillo social de cuerda un plan de lucha contra el sin hogarismo en vitoria gastéis que incluye la rehabilitación integral de los pisos a terpe y casa abierta la creación de una red de pisos tutelados la ampliación del dispositivo de alojamiento invernal la elaboración de un protocolo en delitos contra personas sin hogar la implantación del padrón universal y la participación activa de todas las personas en eventos culturales y deportivos un plan de lucha contra la pobreza energética la idea es contratar un equipo de trabajadoras sociales que asesoren a las familias en situación de pobreza energética estas trabajadoras se dedicarán a detectar y atender los casos de las familias que no pueden pagar el recibo de la luz que no pueden calentarse en invierno ni cocinar caliente por falta de recursos y por supuesto dar soluciones un plan de lucha contra los desahucios que actualice el protocolo anti desahucios del ayuntamiento incluiremos un seguimiento desde el inicio para los casos de riesgo un asesoramiento desde los servicios jurídicos municipales una intermediación con las entidades bancarias alternativas habitacionales municipales reales y efectivas en caso de que se produzca un desahucio e impedir que la policía municipal intervenga en la ejecución de los desahucios en ecuverdeac tenemos claro que ninguna persona se puede quedar atrás por eso hemos presentado nuestro anillo social para el bienestar de todas las personas que vivimos en victoria de astéis porque la transición ecológica que debemos afrontar como green capital también debe ser justa por eso